Hemos hablado de la importancia de la seguridad en los protocolos HTTPS. Sin embargo, y aunque como ya sabes es muy importante la seguridad en la navegación por internet, también este protocolo tiene un impacto positivo en algo que tal vez no te parecería tan lógico, pero que ahora, según lo comentemos, es posible que le encuentres la lógica. Estamos hablando del posicionamiento de la página web que estamos realizando en buscadores. Ya sabemos que Google es el buscador más utilizado, por ello, cuando toma una decisión, por pequeña que pueda parecernos, suele afectar a muchas personas que utilizan los buscadores para encontrar información relevante y también para aquellas personas que desarrollan páginas web o aplicaciones para que sean consumidas por internet. Como un ejemplo sobre el tema que estamos tratando en este curso, en 2014 Google declaró que comenzaría a valorar como un indicio positivo para el posicionamiento que una conexión de una página web estuviera protegida con HTTPS. De esta forma, el buscador empieza a tomar una parte activa y de esa forma también consigue aumentar la seguridad de la red. ¿Por qué? Pues porque instiga a todos los administradores web a cifrar sus páginas, apps y sitios web. Pero ¿y esto entonces cómo nos puede afectar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, finalmente HTTPS podría consolidarse como un estándar para todas las páginas web y poco a poco lograr que la navegación a nivel global sea más segura a un nivel técnico y tecnológico. Como podemos ver, el protocolo HTTPS es una pieza clave del SEO de una página web. Más allá de los planes de Google, las páginas aseguradas con este protocolo tienen un sello, un sello de calidad y seriedad de cara a los usuarios. Los internautas están cada vez más familiarizados con la seguridad de sus datos e incluso aquellos que no tienen grandes conocimientos técnicos pueden reconocer si una página web garantiza o no la seguridad de sus datos. Y créeme, esto es algo que cada día le preocupa a más gente.